Última hora en el mundo del corazón, una noticia triste, una noticia complicada, la reina Sofía, nuestra reina Sofía, está luchando contra una grave enfermedad, se acaba de desvelar, os voy a contar todo, y va a ser ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, no me gusta dar estas noticias y menos, a ver, no me gusta nunca, pero menos los fines de semana, porque los fines de semana siempre espero noticias un poquito más alegre, un poquito más, más de fin de semana, ¿no? Se acaba de desvelar, se acaba de desvelar hace cuestión de minutos, que la reina Sofía está luchando contra una grave enfermedad. Vamos a entrar de lleno, os voy a contar todo lo que se ha publicado, es una información que no es nuestra, evidentemente, de verdad a mí me da muchísima pena, porque al final me recuerda a tantas personas mayores, ¿no? Que estamos rodeados de ellas, la reina Sofía tiene 85 años y bueno, pero aparentemente estaba bastante bien. Vamos a entrar de lleno, os voy a contar todo lo que se ha publicado, pero antes dejadme que os dé un consejo, si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo y ya por último le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Y ahora sí vamos a entrar de lleno, mirar, este es el titular que han publicado hace escasos, nada, escasos minutos. La reina Sofía está luchando contra un grave problema de salud que le obliga a abandonarse a suela. La emérita está lidiando con dificultades para hablar y problemas de movilidad. Vamos a entrar de lleno, estos son los titulares, pero lo vuelvo a repetir, estas son noticias que a mí no me gustan, que es verdad, que es parte de la vida, la edad, ella tiene 85 años. Y la verdad que es complicado todo esto, entiendo perfectamente. Y a mí no me gusta, es que no me gusta dar este tipo de noticias. Pero bueno, a sus 80, voy a leer lo que han anunciado, tal y como han dado esta crónica. A sus 85 años la reina experimenta uno de los momentos más difíciles respecto a su salud. Estos problemas de salud se han intensificado últimamente. Y su deseo de pasar sus últimos días de vida en Grecia, su tierra natal. Es una emotiva promesa a su hermana, la princesa Irene, conocida cariñosamente como la tía Pecu. Sofía ha expresado su deseo de morir en Grecia, cuando llegue su momento. La reina Sofía, una figura emblemática, estoy leyendo textualmente, una figura emblemática de la realeza española. Y yo diría, aquí esto lo pongo yo, de la realeza internacional, porque una de las grandes reinas, está atravesando un momento difícil debido a graves problemas de salud que le han obligado a abandonar el Palacio de la Zarzuela. Ojo a esto. Según fuentes cercanas, la emérita está lidiando con dificultades para hablar y problemas de movilidad. Lo que ha generado una gran preocupación entre sus familiares. No puede ser de otra manera. La esposa de Juan Carlos I, bueno, la esposa. Bueno, sí, la persona que ha hecho la figura de esposa. Pero nos estamos dando cuenta últimamente que de esposa nada, ¿no? Ha sido una figura constante y respetada en la vida pública española, conocida por su dedicación a causas benéficas y su papel en la transición democrática de este país. Su posible traslado a Grecia marcaría el final de una era para la casa real española. La promesa de Sofía a su hermana refleja no solo su amor por su familia, sino también su profundo vínculo con su tierra natal. A lo largo de los años, la reina ha mantenido una conexión especial con su país de origen. Y este deseo de regresar en sus últimos días destaca la importancia de sus raíces, su identidad. Mientras la reina Sofía se recupera y se prepara para este posible cambio, la familia real se mantiene en silencio respecto a este problema y no da ninguna información, ni a la prensa, ni públicamente, con lo que realmente ocurre con la madre de Rey Felipe IV. La reina Sofía de España ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años. Presuntamente uno de los más recientes ocurrió en abril de este año, del año 2024, cuando fue ingresada en la Clínica Ruber Internacional de Madrid debido a una infección de tracto urinario. Esta condición, aunque común, muy común diría yo, puede ser bastante incómoda y en esos casos, en algunos casos puede ser bastante severo. Puede llegar a complicaciones más serias si no se trata adecuadamente. La infección tracto urinario es una infección que afecta principalmente a la uretra y a la vejiga, pero puede extenderse a los riñones, causando una piolonefritis que en su infección renal más grave puede ser mortal. En el caso de la reina Sofía se dice que la infección fue tratada con antibióticos y su recuperación fue muy rápida y favorable. Sin embargo, su ingreso hospitalario generó preocupación tanto en España como en el extranjero, destacando la atención mediática que recibe la familia real. Además de la reciente ITU, la reina Sofía ha enfrentado otros problemas de salud a lo largo de los años, aunque muchos de ellos no han sido ampliamente divulgados. Como miembro de la resa de la realeza, su salud es un tema de interés público y cualquier contratiempo genera una gran atención mediática. Tanto la reina Sofía como su hermana Irene atraviesan un momento complicado. Mientras la emérita está lidiando con dificultades para hablar y problemas de movilidad, la tía Pecu sufre los envites del Alzheimer. Yo de verdad, me da muchísima pena, hay que reconocer los años, 85 años, son momentos delicados, son momentos difíciles. Yo he querido leer la información tal y como la dan, no me quiero mover ni un solo centímetro con los puntos, con las comas, de verdad, desde aquí desearle todo lo mejor del mundo a la reina Sofía, una reina muy querida en España, una persona que ha luchado y sigue luchando por esa imagen de la Casa Real Española, pero que muchas veces es imposible conseguir. Esta es la última hora, esperemos que todo se solucione, pero con 85 años, la verdad que es todo bastante complicado. Esta es la última hora de la reina Sofía. Nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Gracias.